Esto es Las Cosas Claras. Dan de alta al primer paciente de COVID-19 en La Paz. Uno de los primeros pacientes que ha sido atendido hace más de 15 días ya en el Hospital de La Portada ha sido dado de alta. Él ha cumplido todos los tratamientos respectivos después de haberse hecho varias pruebas y después del tratamiento que ha recibido. Por lo tanto, ya tenemos en el municipio de La Paz un caso recuperado. ¡Gracias!